Una bondad, una verdad, tantos abrazos por mi paz Mimitas el cielo y es el tiempo, la tempestad que vino a cambiar Y si aquí hay problema de arte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una bella Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida para siempre ser el regalo Oye, calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una bella Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, quisiera bajar las estrellas para siempre ser el regalo Oye, calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa Y el aplauso fuerte familia, fuerte el aplauso Para Vanessa Leticia y para su papá el señor Jorge Enrique Bernal Guzmán Mil felicidades A continuación la señorita